Otro de los temas importantes es la reapertura de la consulta externa de embarazos de alto riesgo en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social. Mi siguiente invitado es el Dr. Alberto Matatal, jefe de ginecología y obstetricia del complejo. Doctor, pues 60 embarazadas de alto riesgo por día. ¡Wow! Bienvenido a Next Noticias y buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, ese es el promedio de pacientes que atendemos en la consulta de alto riesgo obstétrico, actualmente ubicada en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés en calle 25. Por motivos de pandemia, la consulta de alto riesgo fue ubicada en esta Policlínica. Y el día de hoy, pues, tenemos la gran satisfacción de anunciar que retornamos al antiguo complejo hoy día a Hospital General Metropolitano, la consulta el día lunes 6 de marzo. Iniciaremos nuevamente en la institución consolidando el servicio y la atención para las embarazadas de alto riesgo. Doctor, ¿estos servicios algunos serán trasladados a la Ciudad de la Salud? Por el momento, lo que compete a ginecología obstetricia, específicamente a obstetricia, se va a estar brindando aquí en el hospital, en el antiguo complejo hoy día, Hospital General Metropolitano y Centro de Trauma. Doctor Algun Juárez Madrid. Bueno, 60 embarazadas al día. ¿Embarazos de alto riesgo pueden tener factores exógenos y factores incrustos de la propia embarazada? ¿Qué puede provocar esta subida del riesgo de una mujer embarazada? Sí, es correcto. La cartera de servicios de alto riesgo cubre a todas aquellas embarazadas que desarrollan complicaciones propias del embarazo, como el acretismo placentario, la diabetes gestacional, la preeclampsia, que son patologías propias del embarazo. Pero también incluye a aquellas pacientes que tienen una patología de base, ya sea un problema de hipertensión, un problema de diabetes, obesidad, pacientes de riesgo con algunas enfermedades como lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, todas aquellas pacientes con HIV son pacientes que son manejadas a nivel de alto riesgo obstétrico. Bueno, esto es importante. Muchos de ellos hacen que caigan en este alto riesgo y obviamente eso va a ser cuidado por extremos durante los últimos meses de la gestación. Sí, así es. De hecho, ese es el principal objetivo de la consulta de alto riesgo, el poder tener un equipo de obstetricia que es multidisciplinario y que brinda su atención en conjunto con otras especialidades que tenemos aquí a la mano en el complejo hospitalario. Bueno, entonces, a partir del próximo lunes, este servicio que se está prestando en calle 25 pasa a su casa de siempre en el complejo hospitalario metropolitano. Se pasa al séptimo piso en los consultorios 773 y 774 del séptimo piso del antiguo edificio especializado. El antiguo edificio especializado. Doctor Alberto Matatal, jefe de ginecología y obstetricia, complejo hospitalario metropolitano, Arnulfo Arias Madrid. Ya saben, esta es la reapertura del servicio de embarazadas de alto riesgo. Voy a información comercial. Es correcto.